Actualmente existen muchos servicios de música en streaming, sin embargo aún resulta difícil descubrir nuevos artistas sin pasar horas buscando delante de la computadora. Precisamente pensando en ello llega Prism, un gadget en forma de pirámide que te permite escuchar música personalizada con solo pulsar un botón. Este nuevo reproductor se conecta a cualquier altavoz y a tus cuentas Deezer, Spotify o SoundCloud para escanear sus bibliotecas y generar automáticamente listas de reproducción acordes a tus gustos tan pronto como se enciende. Lo mejor es que no solo se limita a un determinado usuario, pues si hay dos personas en la habitación podrá adaptarse a los gustos de ambos al detectar los Smartphones y Smartbands Prism. También estará al tanto del sonido ambiente y podrá saber si hay muchas personas alrededor y probablemente se trate de una fiesta o si tan solo hay un par de personas, o a lo mejor se trata de una cena con música más relajada. Gracias a sus botones puedes hacer que el sistema continúe aprendiendo e indicar si te gusta una canción o no quieres escucharla más. Además, puedes servir como despertador y levantarte con una música distinta cada día. Para más información, ingresa a www.midprism.com porque una mini pirámide que reproduce música acorde a los gustos de las personas presentes es asombroso. Muchos usuarios no necesitan una computadora extremadamente potente ni un sistema operativo tan complejo, pues solo realizan tareas básicas. Enfocados en ellos, tres ex ingenieros de Google han creado Remix Mini, una PC pequeña, bonita, accesible y con un sistema operativo basado en el Android, Remix OS. Remix Mini es práctica, funcional y su capacidad de conexión es la misma que ofrecen las otras computadoras del mercado. Wi-Fi, Bluetooth, dos puertos USB 2.0, uno de Ethernet, HDMI y entrada y salida de audio. Además, mantiene funciones intuitivas de una PC como la barra de tareas, capacidad de tener abiertas varias ventanas para hacer múltiples funciones, soporte para mouse, teclado y la interfaz y poder de Android. Remix Mini también es ideal para navegar por la web, jugar, ser productivo y ejecutar otras aplicaciones de Android. Esta PC ya ha superado la campaña de financiación en Kickstarter y pretende llevar a Android a la PC definitivamente. Porque una compu con todos los beneficios de Android y que además cabe en la palma de tu mano es... ¡Asombroso!